Muy respiro. Oiga, el Consejo General del INE también dio cumplimiento a las primeras medidas ordenadas por el plan B de la reforma electoral y nombró a Roberto Cardiel como encargado del despacho de la Secretaría Ejecutiva ante la destitución de Edmundo Jacobo, quien fue cesado con la publicación de la segunda parte de la reforma en el Diario Oficial de la Federación. Además, se aprobó la creación del Comité Técnico para la implementación de la Reforma Electoral 2023, con lo que se va a reestructurar este organismo. Sí, protesto. Estoy seguro que dada su trayectoria como funcionario ejemplar de esta institución y miembro del Servicio Profesional Electoral Nacional, usted estará en los días en que ocupa esta función hasta que el orden constitucional y democrático sea restaurado a la altura del licenciado Edmundo Jacobo Molina. Felicidades. Felicidades.